Bueno, es una jornada en el municipio de Pénjamo. Arrancamos en la tequilera Corralejo. Nos invitaron ahí todos los trabajadores muy solidarios, los vimos. Y luego nos vinimos a Santana, que es la comunidad no cabecera más grande del estado de Guanajuato. Y luego nos fuimos a La Herradura. Centro pujante de la agricultura penjamense. Y ahora estamos con grandes amigos de nuevo aquí en Santana, en la margen derecha del río Lerma, donde vamos a tener una gran comida.